Que el movimiento feminista busque un espacio en el lenguaje es una manera de lucha súper válida. Las palabras que usamos en el día a día ayudan al desarrollo o incentivan el machismo. La primera vez que escuché hablar así como algo más feminista fue una vez en mi escuela primaria en una clase de inglés donde de repente la docente, que era joven, bastante joven, ve que en la clase éramos más chicas que chicos y dice, bueno chicas, vamos a hacer la tarea, no sé qué. Y de repente todo el mundo se indigna y dice, ¿cómo dijo chicas? No sé qué, no es genérico. Y dice, pero hay 20 chicas y hay 5 varones, digo, ¿por qué diría? Y ahí se hizo re, o sea, fue un re debate entre gente, o sea, éramos todos estos niños, o sea, estábamos en sexto grado. Y yo digo, ¿estará bien? O sea, y sonaba lógico que estuviera bien, pero nadie nunca lo había hecho antes, entonces como que era dudoso. Yo tengo un primo que ahora empezó primer año de la secundaria y hay una profesora que habla el lenguaje inclusivo en las clases. Y eso para mí me parece impresionante porque, o sea, eso, me parece importante implementarlo en los espacios de educación. Hasta el día de hoy, en una clase nadie había cuestionado si teníamos que decir, bueno, todos, todas, todes, y ahora es un tema. Hay profesores que lo usan, hay otros que no, hay algunos que se quejan porque lo usan, pero es algo que está presente y yo creo que está bueno que se vea. El idioma evoluciona constantemente porque yo no hablo igual a mis papás, mis papás tampoco hablan igual a sus papás, y eso en realidad, o sea, nosotros no hablamos como hablan la gente hace 100 años. Entonces esto cambia todo el tiempo. El lenguaje es una construcción, es una construcción social, es una construcción, es una herramienta para poder comunicarse. Y las herramientas necesitan ser actualizadas. Yo creo que antes que sumergirnos en igualizar, en homogeneizar el lenguaje, yo personalmente creo que es más importante que cada uno tenga la posibilidad de elegir cómo ser llamado. Lo empecé a usar cuando hace dos años un amigo que se llamaba Tomás, en un grupo de amigos que hacíamos teatro, en una juntada un día dijo que ya no se sentía más Tomás, que quería ser laica. Y algo que me dejó pensando mucho es que dijo que quería sentir, que quería ver cómo se sentía una mujer en esta sociedad. Una profesora muy sabia mía me dijo algo muy lindo, me dijo, no hay nada peor en el mundo para una persona de que la ignoren y que la invisibilicen. O sea, vos podés no ir a referirte a una persona, podés no ir a hablarle, pero cuando está ahí y la invisibilizás o la ignorás, es lo más feo del mundo. Yo antes pensaba que era como una deformación horrible del lenguaje, que de hecho todavía me suena feo cuando lo escucho, suena feo, para mí es una realidad, pero también hay que darse cuenta que no va por ese lado. El lenguaje inclusivo lo que quiere es poner en evidencia, o sea, todo lenguaje tiene como objetivo comunicar algo. Y el lenguaje inclusivo lo que quiere es poner en evidencia, como darle lugar a estos géneros disidentes que no se sienten identificados ni con el masculino ni con el femenino. Depende mucho también el ámbito en el que esté. Hablar en una asamblea, sin duda hablo con E y me es fácil hablar en una división, cuando estás hablando con... O sea, pero hablar con adultos con E, o sea, como en una escena familiar se me hace más complicado, pero lo intento y es una discusión, obviamente. Yo no creo que en el fondo quiera decir que decir todos es machista, sino que si el objetivo principal de este movimiento es reivindicar y darle un lugar y un espacio a la gente que no se identifica en el binario, ¿por qué no hacerlo? Que igual tengo mis conflictos porque un poco lo que yo por lo menos pienso es que la E es para las personas no binarias, que no se identifican ni con hombre ni con mujer, pero a su vez, o sea, estaría bien, como yo siento que lo correcto sería que cada vez que habláramos dijéramos nosotras, nosotres y nosotros, como nombrar esas tres identidades, que la E puede abarcar muchísimas y la A también, o sea, la A no es solo mujer, puede ser una femineidad y no ser mujer. Si, por ejemplo, cuando escribo, escribo con la X, como para abarcar todo eso. Me encanta saber que hay gente que a partir del lenguaje inclusivo se siente identificada. El lenguaje es la herramienta más importante que tenemos para comunicarnos y si con el lenguaje no incluimos a todos, ya nadie va a estar incluido en ningún otro aspecto, o sea, todo empieza con el lenguaje. Mucha gente cuando se burla pone una E en cualquier lado, entonces cuando uno hace chistes o dice que está en contra, tiene que saber un poco más, lo digo por mí también. Oye, ahora o justo en el grupo de mis amigos es algo cómico, que si lo usás la gente se ríe. Y me da pena que se burle tanto, porque se usa más como un chiste ahora en día, eso da bastante pena porque no se toma capaz con la seriedad que para las personas con las que se las pensó, hacerlo como solución es como bastante desvalorativo. Hay que investigar, porque el lenguaje inclusivo no pretende que todas las O sean S, o que la O es totalmente masculino, porque no es así, digamos, desde la gramática no es así. No lo uso, pero sí, en vez de generalizar, decir nosotros o todos, digo nosotros y nosotras. Digo más todos y todas, o esas cosas me salen más naturales que la E. Me cuesta, en el cotidiano no lo uso. Cuando en las redes sociales y yo doy un mensaje en general, si lo tengo en cuenta lo uso con la X, por ejemplo. Pero a nosotros no me sale natural. Me gustaría que me salga, pero todavía es como que cuesta un poco. Creo que tampoco se llegó a esa etapa de cambio social o lo que sea, como para que parezca, no sé, una mutación así espontánea del lenguaje o lo que sea, parece algo más forzado. Pero bueno, sí cuestionarnos de dónde viene, que cuando nos designamos a hombres y mujeres, digamos todos. No necesariamente cambiarlo, el lenguaje inclusivo no pretende que todos hablen de esa manera, ni obligar a todos a hablar de esa manera. Pero sí está bueno cuestionarse de dónde viene, y si queremos instaurar un cambio, hacerlos del lenguaje. Pero hace un tiempo estaba charlando con una persona adulta y medio que me dice, bueno, pero mientras que estamos entre nosotras podemos no usar el lenguaje inclusivo porque ya sabemos lo que pensamos. Y así como de la nada le dije, no, pero yo hablo y eso es parte de mi identidad. Para las personas como yo antes que decían que el movimiento feminista se debería ocupar de cosas más importantes, me retracto y pienso que el lenguaje es un área de lucha para los movimientos muy válida y muy importante, porque el lenguaje genera pensamientos, genera distintas conciencias. Darse cuenta del lenguaje que estuvimos usando todos estos años, de que no incluye a nadie más que a los varones, que hay un montón de palabras súper patriarcales que estaría bueno dejar de usar. Siempre es importante prestar atención a que existan nuevas miradas y a todas tenerlas en cuenta, nuevas perspectivas y la fortaleza creo yo que yace en la diversidad. Cómo yo hablo, cómo yo digo las cosas, tiene que ver con cómo me identifico en el mundo y desde qué lugar me paro. No se trata solo de quién lo escucha, sino que cuando yo hablo digo algo de quién soy, de cómo veo el mundo. Entonces me parece que el lenguaje inclusive tiene esas dos partes. Tiene una parte de saber respetarnos, saber que vivimos en un mundo donde no todo es, nos identificamos con las cosas hegemónicas o con las maneras hegemónicas de ser, pero aparte que para mí el lenguaje y cómo hablamos dice mucho de nosotros y es parte de nuestra identidad también. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie.